Parte del reed aquí es ver quién va a tirar cada cosa Lara haciendo la primera estupidez que le dije que no hiciera Que es tirar a Ike Lara, ¿qué estás haciendo, Lara? Contra Pokémon Trainer Es que el Ike de Lara, loco, nunca me ha convencido, loco ¿Sabes cuál es la estupidez que hizo ahorita Lara? Poner el Ike normal, el pequeño No las mil horas de la bichada Ahí la cagó Ahí la cagó Tuvo que poner las dos mil horas de la bichada Es correcto, el problema fue que puse el Ike equivocado Me dicen, tiene que haber puesto el Ike El mismo skin que usa nuestro amigo la bichada en Eucigalpa Para que le pase parte de las cuatro mil horas que tiene de entrenamiento No sé, ustedes vieron que Nintendo tenía una aplicación ahí en la página de ellos Que te deja ver cuánto había jugado A la bichada no le dejó Porque decía que era fomentar que la gente jugara de forma peligrosa Atando contra la salud Entonces la bichada le da y le dice lo siento, jugó demasiado No le deja tirar la hora Mira, aquí ahorita empezando de tamaño Si está bien feo para Ike porque pegarle Yo le dije, por eso Pokémon Trainer Haber tirado Ike era una mala idea El macho de Pokémon Trainer se lo come Principalmente Squirtle Es muy pequeño Está novato muy inteligentemente Tira el Pokémon Trainer Sabe que Ike ya está cubierto Sí Este Lara ahí planchó desde el primer game No supo pensar en el blind pick Es correcto, tenía que haber pensado el blind pick Lara Antes de que Novato se fuera para el baño Lara ya había puesto Es correcto Es correcto O sea, fue error grave Grave, grave Ya sabemos que los peteros no se quitan Lara, ¿qué pasa? Lara, son deshonras para Santarrita Ya aparece BroBot Como así Un Bullet Seed completamente innecesario de Ibizor Uno a uno, Dante Noa Noa, nos apeló Noa Dante, saca a Noa No quiero a un giro ahí Vamos a ver si Lara logra ser nombrada Ahorita que ya está Ibizor El juego de Predictiles le va a meter el problema Uy, ese O.P. roto de Ibizor Y hay alerta de Virgo Alerta de Virgo Y él es guarding Lara, ¿para cuándo? Yo digo que Lara tira baño No, yo digo que tiene que jugarle con Snake No, Lara hubiera usado mejor a Banjo ahorita Con esta macho La primera hubiera tirado a Snake Es lo que tiene que haber hecho Lara Es su personaje más sólido Que anda con pendejadas poniendo ahí Yo no sé Lara que finge de la vida Digo que vaníamos a Lara también Vaníamos a Lara, bro, juntos Vaníamos a Santarrita Como así Solo dos Dos de Santarrita entramos Suficiente para banearlo Fuemos los únicos que participaron Que son los únicos de Santarrita que tenían tele Como así No, son bromas, amigos de Santarrita Son bromas Saludos al patio de Chino Es correcto Saludos al chino que no se nos está viendo Saludos A Sora también La amar allá de Santa Rita Mira No, Virgo Virgo Lara, ¿quién te manda a hacer esa tontería? Para eso hay blind pick Para eso hay counter pick ¿Qué opinan de esto? Vemos un match difícil Creo que se viene el switch Decían Snake También me parece que sería lo más inteligente Ay, muy feo mucho Squirtle castiga todo eso Y pues es difícil entrar aquí Así que vamos a ver si Lara Sí, él tenía que ver ese switch por fuerza Para mí la mejor opción en este caso sería Banjo Y vemos que Lara también tiene retraso mental No sé qué le pasa a Lara y vuelve a tirar a Ike Bueno, está confiado Será que Lara quiere ir temprano a Santa Rita Pero fíjate que está bueno Será que Lara quiere ir temprano a Santa Rita Escuaro, le empujetaje bajo Te mete un combo Te mete 45-50 de daño Con mal DI Aquí dice Nicky que Lara está excomulgado de Santa Rita Va por el downer de Re-Rap ¿Cómo así Lara lo banearon de Santa Rita por ese rendimiento tan malo ahorita? Así es una maniobra un poco complicada Porque se compromete bastante Dejendo ese side be cargado A que por ejemplo le lean Pongan Shields y lo castiguen También otro saludo a Lucho Que ahorita está en Estados Unidos Antes jugaba en match también con nosotros Con el cambio de Iversor Vamos a ver también bastantes Iversor de Shields Y va a estar jugando en Re-Rap Si a Hopper o Vamos a ver si no va Tienen que tener cuidado también con esos Hopper Ahí cuando falle un Nero Una cuestión así La vez pasada he le hizo uno de esos Y ese hitbox de Lope Realmente me dice que no te regues tanto con Iversor Y te comas un buen castigo Y el extra para cuando Lara Cero el extra para nada tener B neutral Charizard cuesta más salir de Nets Y lo vemos Pero Charizard sobrevive No comprendo Lara Porque no busca hacer 2 frame Bien puede hacerlo con Iversor Que es bien safe además ese 2 frame Uy Catástrofe Creo que quiere mantenerse con Charizard Para buscar hacer daño sin que muera Squadron en ese porcentaje Se va de un golpe de Ike Digamos que se ha quedado Charizard Y pues ha ido bien Aquí me dicen que Lara parece que le iba a dejar el boost Que puso Ike a perder rápido Como así No había terminado la animación todavía Catástrofe Tenemos otra alerta Y un grab puede ponerlo en alerta de Virgo Vaya el Vamos a ver Creo que viene el switch Ahí está Sí Dato curioso Ayer que estábamos hablando con Lara Me parece muy difícil ya para ahí ¿Cuál es el dato curioso que tenés ahí bros? Que ayer que estábamos jugando con Lara Dijo que cuando le tocara con Novato Iba a poner a Banjo Pero que pije Banjo tiene ahorita ¿Qué pasó Lara? Y el baño se lo robaron Lara Y el baño se lo robaron Lara Ya me parece que Ya estamos en Game Point ahorita Ya estamos en Game Point Vamos a ver Ajá Ahí está el Nair Como le digo muy rápido Pudo ir por el Jazz Pero eso lo hace Uy Logra llegar Y por el Pear Pero se queda cargando Y Grab Y Squirtle tiene Grab más fuerte De los tres Pokémon Increíblemente El Pokémoncito más pequeño Es el que tiene más knockback en el Grab En el Backthrow En el Backthrow Correcto Virgo No, no se va Pero ya está dado Realmente que Lara Muy mal con el Counterpick Volviendo a elegir a Ike Pésima idea No hace Tech Y se come el Upper Muy buen juego de Novato Siempre estuvo encima Novato muy inteligente Mantuvo la ventaja Mantuvo la presión Sabe que si no le da espacio a Ike Él se lo come El Recovery también Lo mantuvo fuera bastante Aprovechó bastante El Water con the Squirtle Para distanciarle Y complicarle el Recovery a Lara Una de las veces Le quitó Les toca así Realmente Soto ahorita Puteando a Lara O que le dice Lara ¿Por qué Lara? A eso viniste Lara Madrugaste para eso Ahorita vemos a Soto Con su